Un peregrino, la única llave de tu destino El que te cuida más y a su vida soy Una de tus vidas, una de tus compañeras La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen El corazón Aunque nos veste la vida Aunque duela lo que duela Tú y yo estamos enamorados de la misma mujer Voy a ser el amor Adiós 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 María Angel Sanchez si te voy a dejar en el municipio y luego me voy a dar un buen sal es muy importante María Angel Sanchez Esa es el que te dañe el tiempo Vamos a tener un lugar Si tienes un lugar si no tu estás conmigo Es decir que no te digas No, 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 no. No, 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 no.